Crucificado, cruenta, cruz En medio de ladrones fue Mi Jesucristo borró mi deuda Hoy por su gracia me salvo Y con su sangre me limpio Él pagó una deuda Que yo no podía pagar Pagó mi deuda y no era de él Era mi deuda y la pagó Yo necesitaba en mi vida un redentor Hoy canto una nueva canción Sublime gracia en tono yo Él pagó una deuda Que yo no podía pagar En cada día al andar Mi vida era soledad Llena de problemas Y dolor al transitar Oh pero un día él me cambió Abrió mis ojos y me salvó Él pagó una deuda Que yo no podía pagar Pagó mi deuda y no era de él Era mi deuda y la pagó Yo necesitaba en mi vida un redentor Hoy canto una nueva canción Sublime gracia en tono yo Él pagó una deuda Que yo no podía pagar Música 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 Música